¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en Diario El Golfo.com Noticias. Tres policías lesionados y daños materiales por más de 120 mil pesos fue el saldo de un accidente y volcadura de una patrulla municipal en esquina de las avenidas Prolongación de Zaragoza e Independencia, en el puerto de Coatzacoalcos. En el municipio de Cozoleacaque, policías y delincuentes se enfrentaron a balazos. De forma extraoficial se habla de un fascineroso abatido y de un policía herido. El titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Moyinedo, presentó en Coatzacoalcos el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En gobiernos sucesivos de la República ha habido buenas intenciones primero, pero luego se ha quedado en el olvido este proyecto. Y es la voluntad del presidente desde hace tiempo, esto lo propuso desde su primera campaña en 2006, que se iba a desarrollar el Istmo de Tehuantepec y ahora que llega el gobierno pues nos encarga que nos aboquemos a desarrollar. Nos dedicamos, abocamos a la tarea de investigar la historia, de hacer el diagnóstico. Soy Pedro Cayetano, hasta pronto.